A mí me parece ilógico, ilógico, que un país de 126 millones de mexicanos, que seguro ya son más, dependamos de la salud física, y lo diré con respeto, de la salud emocional de una persona. A mí me parece que no nos merecemos ya eso. Y por eso me parece que esta conversación, además de los temas de comunicación, sí nos deben de llevar al cambio de nuestro sistema, que no es que dejes de tener un régimen presidencial, pero sí un presidencialismo acotado. Y ahí es donde algunos estamos con esta propuesta de un gobierno de coalición, porque no solamente necesitas, y ahí voy a hablar de salud, no solamente necesitas que ahí estén los más talentosos y las más talentosas, sino que también puedan detener las ocurrencias tan dañinas. Sí, cómo no. Hoy todavía hay algunas notas del avión, pero yo sí te diría, lo primero que todo, y sin querer con esto especular, ¿cuánto el presidente? Me parece que la comunicación social del gobierno ha sido nefasta. Sí. No es posible que en un país hayan pasado más de 20 horas, casi un día. No, y es un día, son más ocho. Y lo que tengamos es... Sí, porque desde ayer, más o menos, hasta ahora, ya se sabía. Ya llevas un día. Y lo que tengamos es un tuit del presidente, que además es atípico respecto a la manera que él escribe. Porque es lo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces me parece que la misma mala comunicación del propio gobierno ha dado pie a toda esta serie de especulaciones. ¿Por qué? Pues porque muchos son analistas y tienen que analizar datos, ¿no? ¿Y en qué fundamos nuestros datos y nuestras estimaciones? Pues en información. En la información que tenemos, ¿no? En la información o en la no información. Exactamente. Entonces, creo que sí es un tema. El gobierno ha tomado este capítulo como ha gobernado desde los últimos cuatro años. Mira. A la ligera. Hoy en la mañana jugamos mucho a limón y sandía. O sea, limón es el gobierno, sandía son los hechos que no puedes construir contra, ¿no? Entonces decía, este, nada más tiene COVID. Entonces, ¿por qué se lo llevaron de emergencia a México? Este, está el tarado este de, ¿cómo se llama? El de comunicación social. Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Entonces, no, va a seguir sin broncas la gira. No, ya se lo están llevando. Este, ya está en Palacio. No es cierto. Está en el Hospital de la Marina. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo y Adán diciendo, no, no, pasado mañana está. O sea, que también está equivocado. Porque si te da COVID, como a mí me dio ya un chorro. Claro. Son diez días. Sí. De ocho a diez días solito en tu cuarto. Te dan medicina, estás bien de salud, no tienes bronca, te puedes bañar y demás. Es ya casi entre influenza y gripa. Entonces, ¿por qué nada más dos días? Tiene razón. Si fuera COVID, pues no estás en dos días. No estás en dos días. Luego, entonces, diría algún maestro de lógica. Así es. No es por ahí, ¿no? Y qué preocupante que nadie esté tomando control de la comunicación, ¿no? Se me hace realmente preocupante para cuando el señor presidente esté recuperado. Yo creo que tendrá que valorar. Vean la incertidumbre que ha generado e incluso la cantidad de mensajes fuera del lugar que se prestan por la falta de comunicación. Tan sencillo que hubiera sido que se diera un reporte puntual, un poquito más detallado de qué ha pasado. Una especie de reporte médico con elementos objetivos, alguien serio, ¿no? Sí. Este, sale el secretario de Gobernación hoy a hablar, parece tranquilo, pero tampoco da datos exactos. Entonces, creo que hay un gran problema y un gran error si el presidente, por algo, se siente mal, ¿no? O sea, o no está, no hay nadie que pueda agarrar la comunicación, ¿no? Él es el artífice de la comunicación y no hay nadie más. No, y tienes razón, Mariana. Y yo le agregaría una cosa. A ver, tenemos un evento del presidente, ¿no? Una situación en la que no sabemos por su estado de salud. Voy a salir a la mañanera. ¿Qué me va a preguntar la prensa? Por la salud del presidente. A ver, perdón, perdón, perdón. Nada más guarda ese, lo de la abuelita de Monterrey, por favor, Dalia. Perdón, perdón. Me van a preguntar por la salud del presidente. Y yo contesto que no soy doctor, pero tengo un secretario de salud que es doctor. Claro. El doctor Alcocer, ¿por qué no lo llevó? Claro. ¿No? A lo mejor si Alcocer viene y habla, como otras muchas veces ha hablado, pues a lo mejor das más tranquilidad. Pero si la respuesta es, lo que tenemos es un tuit y no soy doctor, no me parece que sea una manera de generar certidumbre. A mí me lleva, a otra reflexión, habiendo coincidido en esto con ustedes, a mí me lleva una reflexión que para mí cada vez es más obvia, y es que nuestro sistema presidencialista, como lo conocemos, ya se debió haber acabado. Y que este presidencialismo exacerbado, porque el presidente actual lo llevó o lo está tratando de llevar a la versión de hace 40 años. Esta versión ya se acabó. Entonces, fíjate, a mí me parece ilógico, ilógico que un país de 126 millones de mexicanos, que seguramente ya son más, dependamos de la salud física, y lo diré con respeto, de la salud emocional de una persona. A mí me parece que no nos merecemos ya eso. Y por eso me parece que esta conversación, además de los temas de comunicación, sí nos deben de llevar al cambio de nuestro sistema, que no es que dejes de tener un régimen presidencial, pero sí un presidencialismo acotado. Y ahí es donde algunos estamos con esta propuesta de un gobierno de coalición, porque no solamente necesitas, y ahí voy a hablar de salud, no solamente necesitas que ahí estén los más talentosos y las más talentosas, sino que también puedan detener las ocurrencias tan dañinas. Por ejemplo, yo pensaba hoy, cuánto bien le hubiera hecho al presidente haber tenido un gabinete de verdad, que realmente le hubiera dicho, mire, en serio, que lo que piensa hacer en el aeropuerto de Texcoco y la cancelación es como darse un disparo en el pie. Porque ahí se va a acabar la aviación, el turismo, pero ahí se va a acabar su gobierno, como de hecho está ocurriendo. Entonces, los mexicanos de estas experiencias creo que debemos de entender que nosotros ya no podemos depender de la salud física o emocional de un ser humano. Ya estamos en otro nivel y creo que ya es tiempo de tomar que esto nos sirva para hacer esas reflexiones, además de la reflexión sobre la estrategia de comunicación. Pero es que es un presidencialismo que ya no está de moda, que ya no funciona, que ya no nos da resultados, y yo creo que al final del día se ha vuelto en sí mismo en un obstáculo para el avance de este país. Para ti, ¿qué es lo que debe ser? Nada más antes que me contestes. Este, Nahum Quintero Millán. Buenas noches desde Monterrey, don Carlos y compañía. Le agradecería si le envían saludos a mi abuela Mercedes, que vive en Guadalajara. No se pierde la programación ya típica. Es casi ya una política. Saluda tú, por favor, a doña Mercedes. Apenas a sus primeros 92 años. O sea que realmente... Y bueno, si estás bien a los 92, como se ve que está ella, ¡qué maravilla! Que está informada, que está enterada, que está involucrada. Sin duda. Y seguramente diciéndole a los nietos qué hay que hacer y por dónde hay que ir. Claro, y que esté participando, ¿no? Doña Mercedes, le mandamos un beso. Sea muy feliz y Dios la bendiga. De parte de todos. Y gracias por vernos. Ok. Para ti, ¿qué visión es la nueva presidencia? Si, a neta, neta... No, neta, neta. ¿Qué sería para ti? Es que, fíjate, por necesidad y por conveniencia, nosotros, los que no estamos de acuerdo con este gobierno, pues vamos o estamos construyendo una alianza electoral. Pero si fuera simplemente una alianza de partidos de oposición para, quítate tú, para que me ponga yo, pues eso no resuelve las broncas. Nosotros necesitamos entonces un gobierno que esté conformado por los mejores y las mejoras mexicanas, de los partidos que formaron parte de la alianza, pero sobre todo de la ciudadanía. Sobre todo de la ciudadanía. Y yo observo que los países, por ejemplo, europeos, que son los más desarrollados, al final del día, no sé cuál fue el orden. Si porque tuvieron gobiernos de coalición se volvieron desarrollados o porque son desarrollados es que tienen gobiernos de coalición. Pero todos tienen. Y ahora que les gusta mucho aquí decir y hablar de Dinamarca. Y tienen dos vueltas. ¿No? Sí. Ahí fíjate que estoy estudiando, porque me estoy leyendo ayer, que era también el día, creo que del derecho de autor y el libro. Me estoy leyendo con mucho detenimiento un libro que escribió Diego Valadez, porque habla de los gobiernos de gabinete, ¿no? Y habla de los gobiernos de coalición. Y un poquito me sorprendió, pero lo voy a platicar con él, de por qué no le gusta tanto la segunda vuelta. Pero, en fin, a lo que voy yo es que este sistema necesita un equipo. Es un equipo. Es como cuando, no sé, cuando traes a alguien en un equipo de fútbol que quiere todas, ¿no? Y llega un momento en que al equipo ya no le pasan ni las pelotas, porque ya no quieren, no se sienten parte de, México ya no está para un sistema como el de hoy. Francamente se agotó. Ya se había agotado mucho. Y por alguna razón pensaron que esa era la solución. No, no. Si ese ya lleva un rato, ¿qué es nuestro problema? Y no más para no abusar. Esto mismo se repite en las gubernaturas de los estados. O sea, el presidencialismo se repite luego en las gubernaturas de los estados, donde muchos gobernadores actúan como virreyes. Entonces, este sistema lo tenemos que llevar también hacia los estados, hacia los municipios, gobiernos más colectivos, pero que también impidan los excesos. México se ha atrasado más en lo rápido que a veces retrocede y no en lo poco rápido en lo que avanza. Me parece que las caídas han sido dramáticas en nuestro país. Y eso es lo que hay que evitar. Y ahí, Enrique, justo hay que cambiar la conversación, porque creo que el día de hoy lo que está pasando con el señor presidente nos tiene que llevar a ese tipo de reflexiones. No a la reflexión especulativa, insidiosa, que pueden estarse generando en redes sociales, sino a qué problemas estamos detectando y obligar a los legisladores que empiecen a regular. Un ejemplo es el gobierno de coalición. Otro ejemplo es el tema del cambio presidencial, que este problema también vino en el proceso de revocación de mandato, y que no se han aventurado los legisladores a modificar. Están perdiendo el tiempo en muchas otras cosas, y no meterse con temas que el día de hoy vemos como alarmantes. Y coincido totalmente, el gobierno de coalición es algo que se tiene que poner en la agenda de México. Y es que, fíjate, ya echándole más filosofía, no se trata nada más de que se sane el presidente, se trata de sanar al país, porque el país está enfermo, y el país tiene muchísimas heridas, y de lo que se trata es cómo vamos a curar esas heridas. Y la verdad no la vamos a curar, salvo si lo hacemos además juntos, porque tenemos que sanar. No solamente sanar al presidente, es cómo nos sanamos como país, como sociedad, y eso es lo que yo creo que finalmente es relevante, a propósito de la salud del presidente. Y sin duda, yo creo que tienes mucha razón, Enrique, y mucho más cuando estás ante una figura presidencial y ante un presidente tan autoritario. Yo quiero pensar, a ver, si en condiciones normales los secretarios de Estado, los directores de Banca de Desarrollo, por ejemplo, no pueden autorizar un crédito si no le preguntan al presidente. Sí. Un crédito importante, ¿no? Sí. Imagínate ahorita, ¿qué hace un secretario de Estado? No, y además, porque antes, pues más medio te enteras, pues en la mañanera, como por dónde va la línea, ¿no? Exacto. Pero pues ahorita... El secretario se enteras. No, el secretario se enteras, ¿no? Oigan, no hay acuerdos. Ahí se enteras el secretario. No los recibe, pero... No hay acuerdos como Paquets en la mañana, ahí está la línea, tómele nota. Y no es defensa de él, pero imagínate el papel también tan complicado de Adán Augusto en la mañana. A ver, tú tienes que salir a decir que es un tuit. Pero a ver... Y de ahí no te mueves. Claro. No soy religioso ni cerca. Tengo mucho sentido común. Sí. ¿Qué hay de malo con decir la verdad? O sea, yo te pregunto, ¿qué hay de malo en política decir la pinche verdad? Pues yo creo que es mejor la verdad que una especulación que muchas veces va más allá de la realidad. Genera certidumbre, la verdad. Certidumbre. Punto. Principio básico. La incertidumbre es la madre de la especulación. Sí. Desde ahí debemos partir. Ahora, ¿por qué creo yo que es esta situación? Es que no es el país, incluso siendo medio crítico y picoso o filoso. A ver, entonces, el mercado hoy vio bien que el presidente no esté en la mañanera porque el tipo de cambio no le pasó nada. Sí, es fuerte. O sea, que también quiere decir que hay ciertas cosas en el país. A ver, fue bueno, fue malo. Y coste que lo estoy poniendo así porque el tipo de cambio no se depreció. Sí, yo. Entonces, quiere decir que el mercado dijo qué bueno que hoy no estuvo. Simplemente lo dejo en la mesa. A lo mejor no, pero eso es lo que estamos viendo. O tienes un país que tiene más sustento de lo que normalmente reconocemos y que al final del día el país funciona y por eso, mi punto, no necesitamos de un caudillo, hombre, ¿de dónde se nos ocurrieron esas cosas? Exactamente. ¿Por qué no nos tenemos confianza nosotros como ciudadanos, como seres humanos? ¿Por qué no nos tenemos confianza de que podemos, Carlos? No nomás de decirnos la verdad, de que podemos, de que podemos nosotros, entre nosotros. No necesitamos a un Dios caído de los cielos. Y el país funciona por las instituciones. Entonces, esas instituciones son las que se tienen que mantener y las que perduran si cambian las personas. Sí. ¿No? O sea, son las que van a seguir y lo sostienen y lo mantienen. ¿No? Entonces... ¿Por qué creo que en esta ocasión por el partido o por Morena se van a destrozar? Están en dos elecciones muy importantes. Ahorita. Tú imagínate si hubiera una ausencia de mando. ¿El que va a pasar en el Estado de México con los representantes corrientes, como le quieras llamar, que están metidos en la campaña del Estado de México o de Delfina? En la tierra. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, de entrada, así nomás especulando, cada quien se acomodaría para donde ya creyera que vería rumbo. Claro. Y en cambio, hoy quizá no lo pueden hacer porque, oye, 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 es por acá, ¿eh? Es por acá. Sí, 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 yo creo que habría sin duda habría un reacomodo. Fíjate, Delfina, mis vuestros se van a seguir apoyando sí y solo sí. Y eso pasa. Entonces, yo creo que más que la preocupación por el país, en este momento, es Morena. Pues no sé, pero viste hoy en la mañana lo que dijo la, este, Titina. O sea, nada más para que vean las contradicciones que estamos hablando de comunicación. ¿Qué lectura te dice que está muy feliz que todo el pueblo, obviamente, está rezando por Andrés para que se cure porque Andrés es tan buen ser humano que todo el pueblo lo quiere? Entonces, no es un pinche COVID. O sea, lo que te está diciendo y alguien te está diciendo lo que te está diciendo, Titina, es qué bueno que estás rezando porque está jodido. No, el otro, me dé a verlo. No sé quién te refieres con Titina, pero me imagino que sé quién es. A ver quién. La otra es que, pues, se llama Titina, se llama Claudia Sheinbaum, que es la repetidora de Carlos Meto y Titina. La otra, pues, es que ha de estar encabezando el rezo. Claro. Hombre. Claro, por supuesto. Claro. Si no, ¿qué hacemos, no? Sí. Entonces, seguramente, pues, se encabeza el rezo. Sí. Exactamente. Bueno, por razones obvias. Sí. No, y estoy regresando a un tema de comunicación. Perdón, se nos fue la señal del monitor. Sí, el monitor ahí que luego nos ayuda a ver. Sí, pero regresando al tema de comunicación, la propia gente cercana a él está especulando de esa manera. Sí. Grave, 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 ¿no? ¿Dónde está la certeza que nos tienen que otorgar como mexicanos? Pues, y a ver, y un tema muy vinculado. Mañana la van a decir según en la mañanera, o sea, pues, 36 horas después. Eso sí, sí. Pues, sí, yo creo que, creo que queda, claro que tenemos que ir siendo una sociedad que nos hablemos con la verdad, que nos digamos las cosas como son, pero yo sí quiero ponerse a la mesa e insistir que nuestro sistema presidencialista, exacerbado, ya se agotó. Sí. Y entonces, si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y si seguimos haciendo lo mismo, pues, tendremos los mismos resultados. como sociedad también tenemos que entender. Y los gobiernos evolucionan, las formas de organizarnos como país evolucionan, la nuestra tiene que evolucionar. Esta ya no da. Y me parece que este evento invita a ese tipo de reflexiones. Dale, baja un poquito porque alguien quería que le dé un saludo. Era ahí. Hola, ¿quién es? Bernardo González, miembro durante siete meses. El jingo. Hola, buenas noches. Ya siete meses de miembro atípico, saludos a toda la mesa. Pongan el jingo que están cenando. Es lechuguitas con jamón serrano. Jamón serrano que te trajiste escondido en la maleta. Exactamente. Y queso. Y se pongan el jingo que están cenando. Enrique, ¿crees que lo que tiene Andrés se deba a otra enfermedad que no es con víncia? No sé. Y quiero un saludo del mejor publicista. Muchas gracias, Carlos Salasraqui. Quiero ver cómo se llama. Arriba, ¿verdad? Arriba. Es Bernardo González. Bernardo González, muchas gracias por todo el rollo y que te contesten. No, bueno, que no tengo elementos, o sea, no tendría, hasta el momento la información es, pues tengo COVID, yo diría, doy el beneficio de la duda, pero sospecho si tuviera COVID pues sale una foto, en fin. Lo que estamos aquí hablando es que no deberíamos estar especulando, más bien deberíamos en su momento de estar hablando si la enfermedad es complicada, cuál es el sistema en México en dado caso que cuando un presidente no está en funciones. Así es. Pero yo insisto en mi punto que es momento de revisar nuestro régimen presidencial. Hoy un tema del avión. Ahí va a decir, es el que sigue. Claro, Gracias.